Vamos con tres noticias del Barcelona, empezamos por una de mala para los jóvenes del Barça. Tras culminar la temporada 2021-2022, el FC Barcelona se ha quedado sin representación en el equipo ideal juvenil de Europa. Jugadores como Pedri González, Pablo, Páez, Gavira, Gabi y Ansu Fati no han podido formar parte del top después de una temporada difícil para los culés. Quien sí se ha consolidado como la estrella ha sido Vinicius Junior, el héroe del Madrid en la final del París ante Liverpool. En la valoración realizada por Oloxip, mediante el uso de inteligencia artificial, el brasileño ha obtenido la puntuación más alta con un total de 21,4 puntos. El análisis solo ha tomado en cuenta a los jugadores menores de 21 años que militen en las cinco mejores ligas del continente. De hecho, la cifra alcanzada por Vinicius Junior es muy distante del segundo de la clasificación, Erling Haaland, con un puntaje de 13,6. En el caso de las promesas azulgranas, Pedri es el mejor posicionado. El canario se ubica en la casilla 59 con 4,1 puntos. Para conocer el siguiente culé en la lista, hay que bajar hasta el puesto 64 ocupado por Gabi, quien suma 3,9, casi los mismos que Ansu Fati, quien ha terminado dos casillas más abajo. Aún así, su presencia en el campo ha tenido un impacto positivo para el Barça. Para elaborar la clasificación, uno de los criterios ha sido la repercusión de cada futbolista a lo largo de los minutos que ha jugado durante los encuentros de cada torneo liguero. En tal sentido, la inteligencia artificial ha registrado cada una de las acciones del jugador sobre el césped en función de las probabilidades de convertir goles, además de otras variables a tomar en cuenta. En el caso de las jugadas ofensivas, se han cuantificado los tiros a la portería en función de la elección del futbolista y la finalización de las jugadas, las acciones a balón parado y su efectividad, el cobro de faltas por vía aérea y a ras del césped. Para los zagueros, los cálculos se han basado en las recuperaciones, bloqueos, despejes, regates, faltas e interceptaciones. Mientras que en la creación de juego, los criterios se han basado en los pases, la verticalidad y la conducción del juego. Por tanto, mala noticia para Pedri, Ansu y Gaby. Vamos a hablar ahora de una noticia importante de ámbito económico y es que podría haber una nueva reducción salarial para los integrantes de la primera plantilla. El Barça piensa en una nueva reducción salarial de la plantilla azulgrana como una de las cuatro vías que tiene el club para convertir los 590 millones de deuda a causa de las pérdidas de los últimos años en números verdes antes del 30 de junio, según una información publicada por Sport3. En este caso sería la segunda vez que se cometería esa reducción a la plantilla, aunque en la primera ocasión a quien afectó fue a los capitanes. Según la misma información, las otras vías para reducir deuda serían, el primero de los casos, la venta de 49% de BLM, la empresa de retail con la que el club gestiona el merchandising, lo que permitiría ingresar unos 200 millones de euros. Solo queda a expensas de la aprobación de la asamblea. En segundo lugar está la cesión de los derechos audiovisuales. En este sentido, el Barça ha decidido descartar el acuerdo de CBC con la Liga y presentará una alternativa que aporte 200 millones más. El club pedirá a los socios en la asamblea alcanzar esta sesión el 25% de los derechos. Por tanto, vamos a ver si aceptan o no los jugadores del Barcelona esta hipotética nueva reducción salarial. Vamos a hablar ahora de Ray Manac y concretamente de sus últimas declaraciones. Salir en vez de quedarse para jugar más bien poco, eso es lo que decidió Ray Manac el verano pasado. Sabedor de que iba a tener pocos minutos en el equipo entonces entrenado por Koeman, buscó una salida en dirección Especia. No le salió mal la jugada. En Italia ha tenido minutos y ha acabado siendo importante. Ahora espera saber cuál es su futuro. El albanés debe regresar al Barça tras finalizar sesión, pero aún no tiene claro dónde jugará la próxima temporada. Así lo ha comentado en los micrófonos del Ketty Hugues de la cadena SER. Estoy cedido y están hablando porque el Especia quiere pagar el traspaso. Es muy temprano, me lo quiero tomar con tranquilidad. Me he encontrado muy bien ahí, pero hay que ver qué quiere hacer el equipo. Ha sido un año difícil. Ray Manac no lamenta haberse marchado cedido del Barça la pasada temporada, pero sí cree que hubiera tenido protagonismo de haberse quedado. Podría haberme quedado en el Barça y esperar mi oportunidad. Con las lesiones me podría haber hecho un hueco. Por último, el delantero de Albania habló de Ronald Koeman, del que no pudo tener malas palabras. El club me dijo que hablaba muy bien de mí. La verdad es que conmigo siempre se portó muy bien y le estoy muy agradecido.